Hola, hoy vamos a demostrar el proceso de la osmosis celular con el ejemplo de un huevo actuando como una célula. Lo primero que vamos a hacer será introducir dos huevos en vasos de vinagre. El vinagre contiene ácido acético que provoca la disolución de la cáscara que contiene calcio. Libera dióxido de carbono. El proceso de la osmosis consiste en el paso de agua por la membrana celular. El agua siempre dirige donde hay una mayor concentración de saludo. Al sacar el huevo tiene una textura esponjosa y es capaz de rebotar al tirarlo de una superficie medio alta. A continuación llenamos un vaso con agua destilada. Y otro con agua salada. Insertamos los dos huevos. El agua destilada actúa como un hipotónico, que es cuando hay menor concentración de saludo en el exterior. Por lo tanto, la célula se hincha. En nuestro caso, el huevo llegó a explotar de la presión. En el agua salada actúa como un hipertónico, donde hay mayor concentración de saludo en el exterior y la célula se deshidrata.